Esta llamada proviene de una prisión federal. Oiga para rechazar esta llamada o para aceptar los martes ahora 5. Cuenta. En el interior de los medidores vamos por encima contra el quince de la viste. Suena que tú tienes luz verde y vamos por encima. Ya vemos más que se la nueva temporada. Dímelo de Ibai, Juan, que es problemática el enano reportándose desde la A hasta las palmas en el José. Donde se ha vuelto de moda los endymes con lo feo. Donde los chotis y los torcidos ayudan al estréifol en el papeleo. Donde la desarticulación de una organización no será el final de su canción. Porque desde la cárcel haremos un gabinete nuevo en la calle. Donde en los radios de su carro se escuchará de nuevo su canción. Oíte mi gente. Habla de Ibai y el curry es de la letra. Aquí vivimos joseando y de calzar nunca se pierde el gusto. Juanca, nos tuve una llamada y le caemos con los rifles en los bultos. Yo, yo, the vice, you know who's this, machín. Es el poke, puñeta, directamente es de la perla. Tú sabes lo que está pasando, man, que sigue matando la liga. Que así vivimos como la están viviendo. Vivimos joseando. Juanca, cataño, mano arriba, puñeta. Vamos, no las dejen caer. Mira, dímelo, Juanca. Aquí eres portándose el blanquito. Ese se ha mentero de los ríos. Mi cuerpo está de sartén los barrotes. Pero mi poder en la calle es sin encanto. Y como tú sabes, bro, los líderes no se hacen. Hacen con un motivo o una razón. Y recuerda, le cuña, aunque a nosotros no le pagamos el dedo. Le bajamos todo el brazo. Nosotros joseamos en el case todos los días. Cabrón, y aquí no existe miedo a morir. Nacimos millón y tenemos todas las vías. Si tú jodes conmigo, maniga, te juro, te va a arrepentir. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Si tú jodes conmigo, maniga, te juro, te va a arrepentir. Si te pillas la calle de un puletazo, te acuerdas dormir. Si no puedes con el enemigo, uno te va a morir. Nosotros vivimos hoseando, nosotros vivimos hoseando. Maní que me robo tu puta en el carro duro pa' que yo haga. Nosotros vivimos hoseando, nosotros vivimos hoseando. Tú sabes que este plato es plomo y yo tengo un guille de pago. Nosotros vivimos hoseando, nosotros vivimos hoseando. Maní que me robo tu puta en el carro duro pa' que yo haga. Nosotros vivimos hoseando, nosotros vivimos hoseando. Tú sabes que este plato es plomo y yo tengo un guille de pago. Yo me cuento contando. Me acostumbré a levantarme joseando. Deja a echarme la corto desde que salgo de casa. Ya los verdugos me están escortando. Me monto en la subhulbán. Cuatro palas en el clavo y lo saco pa' afuera el turista. Si te despistas, matamos a Montana y le quitamos el papel de protagonista. No fuerces que tenemos más palos que un beibolito. Abro las compuertas de la siena y sentirás el poder de la palamita. Tengo todos mis títeres dentro del caso, dando vueltas a mi gran vista. Esperando que pase Willem de L.K.R. pa' darte un yo paso y devueltas a los malabarritos. Mi ambición era grande, entonces montamos mis sechos. Compramos chalecos, balajas, los puentes, Tengo una cadena de diamantes en el cuello. Compré más peines, me corta más tamboros, tú ni me dio palo alboroto. Lo último que pasa es ver ese cristal del frente llenando ese rojo. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Más ni que me robo tu puta, en el carro y no puedo llevar. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Tú sabes que este es el plato plomo y yo tengo un guille de pago. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Más ni que me robo tu puta, en el carro y no puedo llevar. Nosotros vivimos siendo. Nosotros vivimos siendo. Tú sabes que este es el plato plomo y yo tengo un guille de pago. Le pides un drama, la lenta, la rap y el perico la grama. Dos mil subos se repartí en bayamones. Salen las cucharas y la mil de guayama. Pensé que era un sueño y no estaba en mi cama. Oh, perdón padre mío, si por cuenta de lo mío la sangre se derrama. Me quedé con el balsamma, yo soy una estrella desde el sonograma. Me quedé con las vías de Pablo, los túneles, el Chapo y los Hackadosamba. Mi nombre se proclama, recojo lo fuerte en las Islas Bahamas. En el género me quieren de vuelta como los latinos quieren Obama. Vivimos haciendo de día. De noche jaimeando con puta como Katy Huerta y damas de compañía. Siempre con la puleta prendía. Por eso no la suelto. Todo el mundo tratando de cacharme, estilo mi flow y no lo han descubierto. Ya no sueño durmiendo, ahora sueño despierto. Pa' abrazo muerto. Tú no has visto como con dos pales y un diablo prendió en demonio me convierto. Te apago la carrera y no pisas más un aeropuerto. Hablaron de guerra. Tengo mil asesinos que a mí me respaldan. La 23 que yo tengo no es la de Jordan en los portos. Nosotros goceamos en el case todos los días. Cabrón, ni aquí no existe miedo, amores. Nacimos millos y tenemos todas las vías. Si tú jodés conmigo, maní que te juro te va a arrepentir. Te va a arrepentir. Te va a arrepentir. Si tú jodés conmigo, maní que te juro te va a arrepentir. Si te pillas la calle de un puletazo te acuerdas a dormir. Si no puedes con el enemigo, uno te va a morir. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Maní que me robó tu puta, en el carro y no puedo llevar. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Tú sabes que este plato plomo y yo tengo un guille de pavo. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Maní que me robó tu puta, en el carro y no puedo llevar. Nosotros vivimos siendo, nosotros vivimos siendo. Tú sabes que este plato plomo y yo tengo un guille de pavo. Maní que indica, de Juanca, de Ibai, reportándose Daniel desde el Castillo, desde esa maldita, papi. Tú sabes, el carro, pero que entro, que pase, me tiran rápido. Que yo estoy 24-7 en la avenida, aquí va un papi. Y que te acuerdes que explotaste, que era guerra mundial y seguimos vivo. Que no se olviden, que yo estoy desde los tiempos de los de Messi y de tío. Mera, Juanca, se reporta de Bras Vega, el dueño es Panal, el que sabe, sabe. Oye, no confía ni en tu sombra. Vivimos hociando desde que nacimos. Y dile a Ibai, que cuente con la única veja que pica y no se muere. Ustedes saben. Dale, bajen pa' Cataño, pa' los Vegas. Mera, Juanca, se reporta Johnny desde la F. A mí me guarda la guerra, pero me enamoré del dinero. Por eso en la frontera les pusimos un peaje. Y, Ibai, recuérdale que tenemos un cementerio en la laguna. Atentamente el más jodido, el hermano del super. Dime, Ibai, se reporta Bebo, es de Tranquilandia. Dile que en Amelia nosotros no corremos con pelicula. Que vivimos cazando desde el día cero. Juanca, te hace la caja. El que el primero que se confunda, yo mismo me encargo. Atentamente es más tranquilo. Ahora dime, Juanca, este chedi es de Barrio Palma. Tú sabes, cuenta con nosotros pa' lo que sea. El que quiera cruzar la línea y se quiera guiar de buzo. La vamos a romper hasta los tanques de océanos. Indica, Juanca, dile a esta gente que dejen el güey a B.O.S. Que nosotros medimos fuerza con el que sea. Oye, y el que trate de meterte los pies, baby. Yo me voy a encargar de descabronarle la rodilla. Ellos saben quién yo soy, no tengo que hablar mucho. Tú lo que tienes que hacer es dispararme de una y le llegamos donde sea. Recuérdate que dos problemáticos juntos se entienden. Yo no tengo que decir mi nombre. Atentamente, el MVP record. Tranquilidad. D-Bike, reportándose, topo tarántula. N-Yo, Juanca. La calle es la misma, lo que cambia el gabinete. Pórtense bien, mis hijos, pa' que duren cuatro años más. D-Bike, Juanca y Problematic. Cabre, nosotros somos la presión. D-Bike, vivimos hociando. Yo, Mo Bauta, the Empire of the Mission. Jeje, I am the Problematic. Juanca.